Miércoles 30 de noviembre, 4 de la tarde. Argentina se enfrenta a Polonia por la tercera fecha del Grupo C de Qatar 2022. Hablemos de la Polonia de Robert Lewandowski. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Continuamos con el análisis de los rivales que va a tener nuestra selección en Qatar 2022 y nos metemos con Polonia. La Polonia de Lewandowski, pero no solamente de Lewandowski. Arranquemos hablando de la clasificación que tuvo este equipo polaco. Segundo del Grupo I, detrás de Inglaterra. Recordemos que en Europa los primeros de cada grupo accedieron al Mundial y los segundos jugaron un repechaje de semifinal y final para meterse en la cita mundialista. Consiguió 20 puntos producto de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Una de las derrotas lógica frente a Inglaterra en condición de visitante, pero la que sorprende es la derrota en la última fecha de esta clasificación, en noviembre del año 2021, frente a Hungría en condición de local. Y los dos empates fueron uno contra Inglaterra en septiembre en condición de local y el otro también frente a Hungría en condición de visitante cuando arrancaba la clasificación al Mundial. Este segundo puesto lo depositó en los repechajes, con la característica de que no tuvo que jugar la semifinal. Rusia quedó descalificado por la FIFA tras la invasión de su gobierno a Ucrania y de esa manera accedió directamente a las finales de esta segunda llave camino a Qatar 2022. Ahí se enfrentó a Suecia, que venía de eliminar en semifinales a República Checa y fue victoria 2-0 del conjunto polaco frente a los suecos y de esta manera sellar el pasaporte a Doha. Primera característica de esta Polonia es que al término de la clasificación al Mundial, a fines del año 2021, su entrenador Paulo Sousa decide abandonar la selección y se marcha al Flamengo por cuestiones económicas, según informó la propia Federación de Fútbol Polaca. Antes de continuar, quiero invitarte a que te descargues OneFootball. ¿Por qué? Porque se ha convertido hace muy poquito tiempo en la plataforma oficial del fútbol argentino. Ha llegado a un acuerdo con la AFA donde vas a poder conocer a través de OneFootball noticias oficiales de primera mano, todo lo que tiene que ver con el mercado de pases. Te dejo el link en la descripción para que te descargues la aplicación o si estás en una computadora o una tablet, podés escanear el código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball estarás al día con todo lo que pasa en nuestro deporte. Ahora sí, continuemos. De esta manera llega un viejo conocido, un hombre que había estado en la Sub-21 algunos años atrás de la selección polonia, que es Zeslau Michniewicz, que se hizo cargo de un amistoso frente a Escocia y de la final contra Suecia. También será el entrenador en Qatar 2022. Pero es muy poco lo que podemos analizar del entrenador porque la prueba son solamente esos dos partidos. Viene con el antecedente de que es tildado como el Mourinho polaco. Y a partir de ahí empezamos a conocer un poco más lo que tiene para mostrarnos. El análisis fue sobre el partido frente a Suecia y vimos que se paró con un 4-1-4-1 con Robert Lewandowski como única referencia de área y nunca perdiendo el orden. En la salida misma veíamos un equipo que mantenía los interiores detrás de los delanteros rivales y en la salida del 5 entre los centrales, pero nunca perdiendo ese orden táctico ya planteado. No podemos arrancar análisis de Polonia sin nombrar a Robert Lewandowski, la gran figura que tiene esta selección y quizás el principal responsable del que estén en Qatar 2022. Uno de los mejores delanteros del mundo que probablemente cambie de equipo en junio de este año, pero que hoy viste la camiseta del Bayern Múnich y además es el capitán de esta selección. Es la referencia en el área, el baluarte dentro del equipo, el alma de esta selección. Sin lugar a dudas, Robert Lewandowski es gran parte del análisis que se puede hacer sobre esta selección polaca, que juega, vive y respira por Robert Lewandowski dentro del campo de juego. Es el único jugador que no tiene responsabilidades defensivas. Vemos que el equipo se repliega todo hacia atrás, cerca de Cezny, el arquero, y deja a Robert Lewandowski como única referencia para la contra. Es un equipo que no tiene problemas en ceder espacios. Deja que el equipo rival se haga dueño del juego, imponga su ritmo y actuar en consecuencia. Ser un equipo de poca posesión, de balones largos y de aprovechar las pelotas paradas. Un equipo de tanta altura como el polaco puede hacerse fuerte a través de la pelota parada. Tanto en córneres como en tiro libre, la idea es que la pelota caiga en el área, no solamente con Lewandowski, sino los centrales, y el resto de los mediocampistas también tienen una altura por encima de la media que puede hacer diferencias. Además de lo de Lewandowski, me gustaría destacar a Mati Cash, el lateral derecho que tiene este equipo de Polonia. Un jugador que, a pesar de este orden que estamos hablando, intenta imponer su anarquía desde ese sector defensivo apareciendo no solo en la línea media, sino también siendo una opción más en el área cuando la pelota viene por el otro sector. Y animándose a la definición casi como un delantero más. Es uno de los asteriscos que tiene que poner Leonel Scaloni a la hora del análisis para con Polonia. La subida del lateral derecho de Aston Villa, compañero de Emiliano Martínez y de Emi Buendía, que intenta romper ese orden establecido que muestra a Polonia tanto en ataque como en defensa. De los tres rivales que va a tener Argentina, es el que se ha mostrado más defensivo durante la clasificación al Mundial, y el que más cerca del arco propio juega, con la salvedad de Lewandowski como única referencia de ataque. Si buscamos otro hombre que puede ser importante en la creación y en la definición, el hombre del Napoli, Encielinski. Quizás el segundo hombre más adelantado de este equipo y que puede aportarle gol también al conjunto polaco. Que tiene mucha responsabilidad defensiva porque tiene que cerrar muy cerquita del lateral derecho, pero que también tiene libertad de creación y definición de tres cuartos de cancha hacia adelante. Y además hay que nombrar a el arquero de la Juventus de 31 años. Hablamos de Ciesny, un hombre que tiene una gran trayectoria en el fútbol europeo y que es el arquero de este equipo. Y hacer la referencia también de Bednarek, el defensor de Southampton, que es lo más parejo que tiene en fase defensiva a este equipo. Es un partido que Argentina no lo puede planear demasiado. Tiene que analizar al rival, pero no se puede planear este partido, porque va a ser un partido con condicionantes. Puede ser un partido con la obligación de ganar para meterse en octavos de final, o puede ser un partido en el que se pueda jugar con cierta tranquilidad para limpiar tarjetas amarillas y preparar lo que va a ser los octavos de final. Así que solamente se puede hacer una lectura de este equipo. No se puede hacer un análisis del partido. Pero está bastante claro que el hombre a marcar es Robert Lewandowski, que el sector derecho con Mati Cash y con Cielinski es lo más poderoso que tiene esta Polonia y que no hay que cometer faltas cerca del área argentina, porque en el juego aéreo pueden sacar mucha ventaja. En la previa hablábamos de que en el Bombo 3 era uno de los rivales a evitar. Polonia y Senegal eran las dos potencias, por decirlo de alguna manera, que tenía ese Bombo 3. Finalmente cayó en el grupo de Argentina, así que hay que tomarlo como lo que es. Un equipo europeo, fuerte, de mucho juego aéreo y con una de las figuras más importantes que tiene el mundo del fútbol. Así que esperemos enfrentarlos con la tranquilidad del caso después de haber hecho las cosas bien frente a Arabia Saudita y México. Te invito a vos, ¿a qué opinas de esta Polonia? ¿Qué te parece el equipo de Robert Lewandowski como rival de Argentina en el Mundial? Agradezco a todos los que están colaborando con el canal a través de Mercado Pago y de Paypal. Los invito a pasar por el podcast, donde semanalmente subimos media horita de Selección Argentina. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.